Música Bueno, buenos días, perdonen por el retraso, pero sento sobre los problemas del directo. En primer lugar, dar la bienvenida a agradecer su presencia. Me acompaña en la mesa Fátima Díaz, la Secretaría General de Carecesano de Canarias. Y nos acompañan también los voluntarios que, por mala pata, ha habido problemas con enfermedades y con cita. Tene Ramírez, que es la voluntaria que ha participado de verdad en los esports. Y está también Cintia y Seba que tiene la representación de los voluntarios que han podido asistir. Yo soy Pedro Arrán, soy director de Carecesano en esta diócesis. Bueno, muchas gracias por la presentación que le ha puesto en marcha la campaña de Ámbito Regional Haciendo Mucho con Poco, que a esta misma hora se va a celebrar en el recuerdo de Tenerife. Se trata de la segunda campaña que ponemos en marcha conjuntamente, las dos Carecesano de Cesar, la de Canarias y la de Tenerife, y que pretende tres cosas. Primero, concienciar a la sociedad de que todos y todas podemos hacer algo por la sociedad que vivimos. Segundo, que la implicación personal del mundo que nos rodea es lo que es verdaderamente importante, porque esa implicación es el motor de cambio, el motor de todos los cambios. Y por último, incrementar el número de personas voluntarias y socias contemplando los dos parámetros anteriores. El ejemplo de la publicidad que acaban de ver, que no solo hace referencia a la limitación de los medios, porque muchas veces se puede trabajar, sino fundamentalmente a que con voluntad y trabajo se pueden conseguir cambios importantes en nuestro entorno. Lo importante no es si utilizamos un carrito o unos raíles, como miran después, para hacer un travelling. Lo importante es que si nosotros nos unimos y nos ponemos a ello, podemos conseguir. A ver, es eso, no creemos en el poder de lo sencillo. Solo con una voz. En Cáritas lo sabemos bien y las personas voluntarias te pedimos que te unan. Porque queremos seguir haciendo mucho con poco. ¿Te apuntas? En Cáritas lo sabemos bien y las personas voluntarias te pedimos que te apuntas y te apuntas y te apuntas y te apuntas. De que todo aquello que nos rodea puede ser transformado por nuestro compromiso. Igual que evitamos la contaminación de miles de litros de agua con el pequeño gesto de tirar una pila a un contenedor de reciclaje, el mundo puede cambiar con acciones, que no es que necesiten un gran esfuerzo o muchas cosas, pero que sí necesitan un compromiso y un compromiso con las personas y los pueblos que habitan el mundo. Y que comienza en el vecino más cercano y termina en la fea más recóndita y más remota de las antiguas. Somos una organización cáritas que apuesta por la defensa de los valores que implican fraternidad, los derechos que protegen a la persona y la igualdad como principio de justicia. Por todo ello, por esas defensas de valores, por esos derechos, por esa igualdad, por todo ello promovemos un necesario cambio social. Y creemos que este cambio y este cambio social no va a llegar desde los grandes gestos, desde los grandes poderes, sino desde las muchas pequeñas acciones de la gente corriente. Es decir, el cambio es posible, pero no desde el dinero, desde el poder, desde los bancos, sino desde esas muchas pequeñas acciones que cada uno cada día va haciendo. Solo la voluntad inquebrantable de quienes consideramos que la persona está por encima del poder del dinero es capaz de seguir haciendo mucho con poco. Muchas gracias. Bueno, pues hemos querido presentarles esta rueda de prensa de esta forma sencilla y más bien rápida, porque es la manera más gráfica que se nos ocurrió para que puedan comprender que son las personas voluntarias las que hacen la verdadera labor, la verdadera labor de transmitir con sus hechos y sus gestos que el mundo puede cambiar. Y que están en nuestras manos, que estas farras que estamos componiendo aquí con los dados tengan sentido. Queremos terminar agradeciendo a un montón de gente que nos ha dedicado lo que tiene hecho, si es posible. María Castañeda, Pedro García, la Agencia Mínima de Publicidad en Tenerife, que iría a mí conceder a la campaña. Alejo Tierra y el equipo de Universal Submedia, que fueron los que realizaron y ejecutaron los tres espos que han visto. Y en general a todos los medios de comunicación, ustedes incluidos, Televisión Canaria, Antena 3, Tele 5, Televisión del Tía, Cadena 6, La COPE, Radio Canaria Autonómica, Atlantis, A, BC. Toda esta gente, todas estas empresas nos han ayudado con su colaboración desinteresada a apoyar con la emisión de spots, de cuña de radio, de vallas, mupis o de noción de prensa. Así que, en resumen, entre todos, hacemos mucho con poco. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de todos los que nos estamos poniendo? Sí. Ahora mismo tenemos 1.219. En caretas de Cesana de Canarias. Si hablamos del total de las dos caretas en Canarias, son 2.139. Disculpe, y entonces los 1.219, ¿se refieren a qué islas son? A lo que es la diocese de Canarias, que es la provincia de Las Palmas. Las Palmas, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Gracias. ¿Y la graciosa? ¿Es suficiente para...? Pues nunca son suficientes. Vamos a ver, gracias a que cada vez hay más voluntarios. Debo reseñar que hemos aumentado un 12% el número de voluntarios en sus últimos dos años. Gracias a ello, realmente estamos pudiendo hacer frente a la mayor demanda que estamos teniendo. Pero nunca es suficiente. ¿Y cuál es esa demanda? ¿A cuántas personas hacen de caritas en el año que acabamos de dejar? 2013. Pues me voy a ir un poquito pronto para dar la cifra final. ¿En Canarias es posible en general? Ahí ya me pilla un poco. Bueno, pero ahora yo te digo, el año 2012 estaba en un total de 42.000 personas, entre personas atendidas directamente o familias atendidas, ¿vale? ¿La provincia o Canarias? Lo que es Canarias. A ver, en la provincia 20... A ver si lo digo. 22.000 y algo. Ah, no se lo digo. 27.831 solo la provincia de Las Palmas. Este año será más. O sea, el primer semestre ya íbamos a un 34% más. El primer semestre. Luego siempre el segundo semestre baja un poco porque ya no viene tanta gente nueva. Se repite la gente que viene siendo atendida. Pero vamos, será por lo menos, yo calculo, que entre un 10 y un 15% más. ¿Cuál es el trabajo más con que hacen? Hombre, lo primero es la acogida. Lo primero que se hace es el acompañamiento a la gente que viene. Porque normalmente son personas que están desesperadas, sin saber qué hacer, sin saber qué recursos pueden pedir. Y lo que hace es, nuevamente, orientarlas a recursos que están disponibles para todos. De asesos sociales de los ayuntamientos. Aparte de eso, lógicamente, siempre hay el tema de la alimentación. Se les ayuda con un vale o una tarjeta de compra para que puedan hacerse un compra mensual. Y lo que en algunos casos también se tienen problemas de luz, de agua, de alquiler, etc. ¿Con qué presupuesto se mueven ustedes al año y cuál sería el óptimo? Y siempre especifíquenos si se refiere, por favor, a Canarias o a la provincia de la ciudad. Vale, las palmas. En las palmas hablamos de aproximadamente 5 millones, 4.900 y pico, vale, razonando 5. En el total de las dos siglas, en el caso de que son, si no recuerdo mal, 9, no, creo recordar, 9 millones. Suficiente, nunca suficiente. Es decir, hay que pensar que no vienen cada vez casos más desesperados, casos más complejos, familias jóvenes, niños, que, claro, necesitan muchas más, ayuda que lo normal. Y estamos hablando de que en el momento en que se nos metemos por alquileres, la cosa se puede disparar. Entonces, estamos intentando contener toda esa parte, todo lo posible, dando soluciones, intentando aplazar posibles desancios, pero la cosa es complicada, nunca es suficiente. ¿El trabajo de voluntarios y socios permite paliar, en parte, la distribución de ayudas que han ido recibiendo en estos años? Porque la ayuda de las instituciones han ido creciendo, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, gracias, y gracias a que tenemos voluntarios podemos hacer frente a tanta demanda, si no sería imposible. O sea, solamente con lo que tenemos de un contratado, o solo contratado, en Caritas y Servicios Generales, no se podría atender tanta demanda. Entonces, gracias a los voluntarios, la parroquia está atendiendo el grueso del pelotón de Salomán. O sea, probablemente, un 75-80% está siendo atendido en la parroquia. En la parroquia, fundamentalmente, hay voluntarios, no hay otra cosa. No sé si Fatima quiere apuntar algo más. ¿Esta campaña es de prensa, no? No, esta campaña es de televisión, en radio, y prensa y varias también. ¿Cuánto va a durar? Dos meses. La final de marzo, más o menos. Esperamos hacerlo, una segunda oleada, más tarde, el cuarto trimestre, posiblemente. Entre medio está la selección europea, por lo cual la disponibilidad se reducía casi cero. ¿Alguna cosita más? Pues una verdad, muchas gracias por la atención, por haber venido. Gracias sobre todo a la parroquia de San Antonio de Pabla, que nos ha salido de los locales. Y gracias a todos los voluntarios, también tengo una representación de ellos, pero hay muchos más, hasta 1.200. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.